momento. Y le decíamos al inicio que son dos las muertes que se han registrado a nivel nacional debido a las inclemencias del tiempo. En Potosí, un hombre murió alcanzado por un rayo. En el municipio de Tinguipaya, en la comunidad de Las Trojo, ¿no? El cual, bueno, habría fallecido a sufrir una descarga eléctrica durante el granizo que sufrió esta comunidad. La persona se responde al nombre de Hilario Medina Puma, de 50 años de edad, estado civil casado, ocupación agricultor. Bueno, entendemos que esta comunidad se encontraba, bueno, ha sido alcanzada en campo, ¿no? En una de sus parcelas. Entendemos que estaba trasladándose a desguardarse a su domicilio y, bueno, ha sido alcanzada por esta descarga eléctrica.